Una familia disfuncional, pero única. Él es Magno y es el artista del equipo. Redacta los guiones para la productora. Él escribirá historias que conecten con tu audiencia. Él es Sebastián y es el cinéfilo del equipo. Su sueño es ser un gran director. Todo ese amor por el séptimo arte lo vemos reflejado en todo lo que hace. Él hará que todos tus proyectos se vean de película. Él es Renato, el camarógrafo del equipo. Sueña con tener una gran colección de cámaras. Con su estilo propio que lo caracteriza, tiene una manera particular de aplicar su técnica. Ella es Stephanie, que su metro cincuenta no te confunda. Es chiquita, pero picosa. Hará lo que sea necesario para conseguir tu like y el éxito en tus proyectos. Ella es Ana y siempre está en su celular buscando ideas medias locas. Ideas que son totalmente fuera de la caja. Si quieres tener notoriedad y que todos sepan que existes en redes, ella es la community manager que necesitas. Y yo soy Boris, el productor, amante de las películas de suspenso y drama. Y soy la niñera a prueba de balas de fuera de la caja. Y es así como pensando diferente le sacamos la vuelta a las adversidades. Este es el esfuerzo y compromiso que le ponemos a cada proyecto. Buscamos soluciones prácticas para problemas complejos. Nosotros somos Fuera de la Caja.